A llegar a México, nos vamos a presentar con las autoridades que ya tienen el control allá. Ellos ya nos van a instalar, nos van a poner en los lugares donde están las necesidades y ahí nosotros vamos a hacer el cumplimiento de la labor. Antemano los protocolos son la seguridad antemano de nosotros. Sin embargo, pues bueno, siempre vamos acompañados de alguien más. Entonces, se hace el envío del perro, se proyecta el escenario y posteriormente se proyecta el perro y se hace el envío. Trabajando con perros llevo más de 20 años y con perros de rescate llevo 7. Hemos ido a Panamá, estuvimos en un curso internacional precisamente de búsqueda de rescate. Llevamos una perra certificada a nivel nacional por parte de Cruz Roja. Cumplió con todos los estándares, es la más avanzada, uno de los más avanzados que hay. En México hay buenos perros, pero pues Campeche tiene uno de los que también es bueno.